¿Qué es lo que compartimos esta noche? Bueno, lo que compartimos esta noche, resumidamente, los mandamientos son parte del nuevo pacto de Dios. O sea, es lo que Jesucristo con la misma sangre afirmó para que se queden grabados en nuestros corazones. No se invalida con el nuevo pacto, sino que Jesucristo vino, lo cumplió y aún Jesucristo, con el mandamiento, hizo huida al enemigo, hizo huida al diablo cuando fue a tentarlo, porque a través de la adoración. Y cuando el joven rico se le presentó, le dijo que había cumplido todos los mandamientos, el Señor cuando le pidió que lo siguiera, que dejara todos sus bienes y lo siguiera, se entristeció y se fue. Entonces, había algo que estaba ocupando en primer lugar, y en el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El gran mandamiento que le preguntó al Señor Jesús, Él contestó, el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se cumple todo el mandamiento, porque en el amor se cumple toda la ley. Y la enseñanza que el Señor nos dejó de permanecer en el lugar, que Dios nos pone, echar raíces para poder traer frutos, y los mandamientos de no hacer dioses ajenos, de no tener dioses ajenos, sino tener únicamente al Señor en nuestro corazón, y que ocupe nuestro primer lugar. No inclinarnos entre ellos, solamente ofrecer la adoración a Dios. Y por el último punto que vimos, que era la honra, la honra que se merece a nuestro Padre, que Dios nos dio una promesa, a través de cumplir ese mandamiento. Es un mandato de Dios, debemos hacerlo. Por más que nuestro Padre haya sido, a nuestros ojos, malos Padres, tenemos que verlo como Dios nos ve, y Dios nos ve como personas que van a ser salvas, que pueden ser salvas, porque nos ve y dice que Jesucristo es quien nos santifica. Entonces, si nosotros creemos que nuestros padres fueron malos padres, o son malos padres, no lo veamos ya con nuestros ojos, lo veamos como lo ve Dios. Y si usted quizá no tiene a su padre o a su madre, lo tiene al Señor. El Señor dice que Él es padre de huérfano, y es esposo de viuda. Entonces, hoy, la palabra es que debemos cumplir nuestros mandamientos, los mandamientos que el Señor dejó, escritos en nuestro corazón, ya no en las tablas, sino en nuestro corazón, para que no nos olvidemos de que esos mandamientos van a hacer que el enemigo retrocea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!